Y como dijiste, nos moviste demasiado, así que fuimos con el siguiente tema. Bueno, arranquemos con el nuevo tema que está en boca de tos. Hace unos días lo vimos incluso que Claudia X González habría de haber mandado a personajes allá afuera de lo que es la residencia de esta esposa del hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y también de Ramón, para espiarlos. Esto lo vimos en la semana y no es nada nuevo porque ya se tenía conocimiento de que lo habían hecho con drones y bueno, ya lo habían hecho hasta en los hoteles, no los dejan en paz, los siguen para todas partes. Pero a mí me sorprendió que tiene un acosador oficial ya, ya no nada más es Claudia X González ni Chochil Galvez, la francesa, sino ahora lo siguen hasta cuando va de compras. Y a mí me sorprende porque, híjole, hasta le ponen increíble el cinismo del presidente López Obrador. Mira que ir al Costco sin el Estado Mayor Presidencial, o sea, ese es el cinismo de la derecha, ¿por qué no lleva al Estado Mayor Presidencial, verdad? Oye, le voy a cobrar a Costco por estarle haciendo publicidad. Te digo, sin, bueno, es que dice ahí una palabrota muy grande, sin las servidoras del PRI, ¿verdad? Sin utilizar el avión presidencial, sin el diamante negro, sin ir a la casa del Fonatur, sin madrial a los escoltas, sin darle en su maíz a los escoltas del bono del U2. Dios, qué impunidad tan más grande. O sea, no tiene libertad de asistir a una tienda. Oye, y aparte de todo, se anda cargando a la ministra Piña ahí enfrente del carrito, mira. Oye, pero mira, toda la crítica que hace César a mí me parece excelente porque está hablando y está escribiendo a los cinco de los expresidentes. Le mando un abrazote y un besote al buen Ramiro Padilla, tondo, que nos anda acompañando por acá en el chat. Este, esa descripción que hace César es la de los hijos de los expresidentes que se la pasaban haciendo viajes a las playas, siempre de fiesta. Miguel, Miguel de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, fue uno de ellos, de los que más disfrutaron de esa situación. Cuando habla de diamante negro, ya sabemos a quién se refiere, que era el hijo de un abogado que se juntaba con los hijos de los presidentes y le tocaba disfrutar de viajes, le tocaban fiestas, le tocaba presupuesto. Y sigue teniendo hoteles y robándose terrenos ahí en Quintana Roo, ¿eh? Pero ahora, pues ya constituye una aberración para la oposición, ¿no? Un saludo para Ramiro, que está aquí. Un abrazote, mi hermano. Pero hay algo más grave, Víctor. Los hijos de Marta Sagún, los que robaron del erario, los que defraudaron a través de diferentes empresas en las cuales ellos supuestamente eran socios hasta el día de hoy, tienen problemas en los Estados Unidos de Norteamérica. Vicente Fox Quesada, pues un inútil hasta para robar, tuvo que contratar a los hijos de Marta Sagún, a los cuales, o sea, estamos hablando también del hijo de Ernesto Cedillo Ponce de León, que es padre del hijo de Erika Buenfil, al cual nunca se hizo responsable, y también se la pasó disfrutando de todo lo que se refiere ahí. Pero López Dóriga es el que estuvo fregando y poniendo gorro con otra fotografía, que porque el hijo del presidente iba saliendo de ahí del Palacio Nacional, dice, llegando a Palacio Nacional, luego se quejó que porque todos los bots se le dejaron ir y que no sé qué. Pues es que entendemos el ardor, el ardor que tienen dentro de sí para hacer ese tipo de... Pues expresiones, comentarios, y los cuales, ¿cuál es el pecado de que un hijo visite a su papá que no tiene derecho a rentar, a tener una camioneta de ese tipo cuando se ganan el dinero honestamente? Porque también ponían otras del Costco que estaba comprando todos esos artículos que con cargo al erario, como le hacían ellos en antaño, que le facturaban a la secretaría encargada de donde ellos trabajaban, perdón, ya no, las cosas ya no son iguales. Hoy las personas y la esposa, la señora Caroline Adams, que por cierto se quejó del acoso constante que está teniendo por parte de gente del señor Claudio X. González, tienen todo el derecho ellos de gastarse su dinero en lo que quieran y en las cosas que quieran. Bueno, ahora resulta la señora Denise Dresser también sacó por ahí la misma fotografía, como si fuera un pecado que disfrutáramos de cosas de ese tipo. ¿Qué las cosas hicieron exclusivamente para los corruptos, para los ineptos, para los violadores de los derechos humanos? Todos esos productos de entrar a las salas VIP, de entrar a los lugares VIP, de tener un carro de esa envergadura, son exclusivos de gente que se comporta de una manera irregular en este país, pregunto. Ahora resulta que nos quieren ver donde ellos quieren, de aguarache, de a pie descalzos, pidiendo limones. Bueno, de veras, que son unos discriminadores, son unos hijos de... Lasistas. Creo que, o sea, mencionar esto mismo es que está en boca de todos los mexicanos, incluso yo creo que si vemos la foto ahí, pues tiene una camisa Hellfiger, ¿no? Por ahí pudieron haberle atacado también, pero no. Querían ver la cantidad de alimentos que se estaba llevando y cómo es posible que pudiera comprar en Costco, que tiene los mismos precios que Sam's Club y que por lo mismo sí, pues tiene un costo a la membresía, lo entendemos. Pero hay gente que desea invertir en eso, desea invertir en eso. Incluso muchos que tienen puestos donde venden comida, se surten en este tipo de lugares. Entonces, es aquí cuando digo que usted cuando no empieza a ganar muchísimo, no digo muchísimo, pero empieza a ganar más dinerito, ¿a poco no dice hoy sí me compro el elote más grande? Hoy sí me compro los tostitos más atascados. O sea, el aspirar a querer tener más, a comprar más, a darse un cariñito y un lujito a uno mismo, no es ningún pecado, señores. Él lo ha querido hacer de esta manera y por lo tanto digo, aquí todos, todos que tire la piedra, quien ha criticado que se compren cosas donde uno las compra, ¿no? Digo, a mí me podrían ver ahí en Costco y es más, me voy a tomar una foto y la voy a subir, como que no me doy cuenta, voy a agarrar el carrito como que no me doy cuenta y lo voy a llenar de plátanos y sandías y carne. Dicen por aquí, no compares a la ministra asquerosa con esa piña que se ve tan sabrosa. Oye, entonces quiere decir que León cree que todos son de su condición y yo creo, mira, inclusive hablaban que todo lo que llevaba era con costo alerario, pero te digo, no es más que acusar a lo tonto. Pero no lleva mucho, o sea, caray, si se quejan por eso, yo le mando. El caso es estar chingado. No hay evidencias, no sacan evidencias, es aventar la piedra nada más. O sea, en el Costco no llevaba ni la cuarta parte del carrito, o sea, ¿cuánto te cuesta una piña? 40, 50 pesos. El señor lleva cuando mucho unos 200, 300 pesos ahí. O sea, que no manchen. No, no, no. Y me sacaron de conectividad. Estaban con la noticia de Loret de Mola y solo están con Nefta Noticias. ¿Se te cayó la transmisión, Carlos? Yo la cerré por el problema que les decía que tenía. Ya la cerré y tengo una buena... Bueno, pues si se les cayó con Carlos, estamos aquí. Está el canal de Expresión Política también, está el canal de Nefta, está el canal este mexicano en Bélgica, estamos en los otros tres canales. No, esos dos, no, esos dos nada más. Con Nefta y Richard. Ya, ahorita no estoy en vivo yo. Ah, no estás en vivo. Ah, ok, bueno, están aquí conmigo o están con Nefta, no sé cómo está Nefta ahí, pero bueno. Aquí estoy muy bien con ustedes, aquí yo me encuentro. Pero oye, Richard, regrésame un poquito de la imagen, porque en fin, la hipotenusa, o como mejor dicho, sería la hipocresía. Javier Lozano, Lozano, le escribe, no te vayas a quedar con hambre, bodoque. Oíganlo, oíganlo al señorcito criticando, pues no te vayas a quedar con hambre, porque si copelas, o cuello, ¿verdad? O mejor dicho, hallámonos a los datos duros, ¿verdad? Aquí Manuel Pedrero nos dice, Javier Lozano, mejor conocido, yo le añado, el saco de pus, atacando al hijo de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, por hacer despensa en Costco, cuando el suyo, Javier Lozano, Bonzanelli, eso ya lo habíamos tocado, está acusado de violador, de violador, hacia una joven, por completo. Vamos a recordarle a este saco de pus, las autoridades, de su, híjole, es que no quiero decir la palabra, porque, ya la dije, ¿verdad? Pero bueno, es un violador, prácticamente, sacito de pus. Crecía no tiene límites. A mí me parece, de verdad, vergonzoso, que venga a criticar al hijo del presidente, simplemente por estar, haciendo una compra, y yo entiendo, ustedes intentan atacar, por donde, donde sea, hasta con lo más blando, pero, ¿saben cómo se ven? Se ven como si estuvieran aventando bombones, en lugar de rocas, mientras ustedes, si tienen cola, que les pisen, qué vergonzoso, Víctor, cuéntanos un poco, sobre este tema, que de verdad, está bueno, porque por ahí se alía, se hila, perdón, con casos de corrupción, y de impunidad, mejor dicho. Sí, bueno, recordemos que, que, todas estas, personas, que están ahorita, haciéndole la guerra, la cuarta transformación, todas, tienen cola, que les pisen, y todas, de alguna manera, buscan, cualquier situación, para estar, para estar golpeando, tú me decías, no sé si te referías, a lo de Kenia, ya, lo del hijo, de Javier, ah, bueno, sí, bueno, sí lo trabajamos, ya hace unos, unos programas, y, estuvimos, estuvimos, escuchando, inclusive, a la persona, que lo acusa, directamente, porque, ella contó, en un video, todo lo que sucedió, en un bar, cuando ella, los estaba, acompañando, y, y la verdad, es que, da lástima, porque, este señor, mientras fue secretario, del trabajo, en, con, Calderón, Calderón, con Calderón, aparte de todo, y, ahorita, vamos a tocar, el tema, de cómo Calderón, poder irse al bote, junto con otros presidentes, espérese tantito, ya casi llegamos ahí, sí, recordemos, que, él fue, el, el, artífice, de la desaparición, de Mexicana, de aviación, del robo, de los 210 millones, de dólares, que le robaron, a Chen Li Yegón, que después, dijeron, que se habían invertido, en centros de rehabilitación, de drogas, y no fue cierto, no se hizo ninguno, Luz y fuerza, Víctor, Mande, Luz y fuerza, también, cómo dejaron, cerca de, 40 mil empleados, sin trabajo, de la noche, a la mañana, aprovechando, que había un juego, de fútbol, muy importante, para el pueblo, de México, y aprovecharon, ellos, para que, de noche, llegara, la policía federal, cerrara, las instalaciones, echar a todo mundo, para afuera, y al día siguiente, que se decretara, que ya no existía, Luz y fuerza, del centro, porque, esa era la forma, legal, democrática, de, de hacer las cosas, para ellos, y hablan hoy, hoy, de autoritarismo, hablan hoy, de lo que ellos son, por eso, cada vez que abren la boca, meten la pata, porque, tienen la lengua larga, y también la cola, y se la andan pisando, unos a otros, a pesar de que, tanto los medios, protege a los políticos, los políticos, protegen a los medios, los empresarios, protegen a los políticos, y a los, a pesar de todo eso, quedan en un ridículo, tremendo.